A pesar del despido de más de mil maestros que no se presentaron a dar clases por más de tres días, la postura de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación es la de mantener la lucha en contra de las reformas estructurales. Así lo dio a conocer el representante del sector centro de la gremial, Emilio Yepes Montero. La postura del Magisterio, que nos podrán correr a mil, podrán correr a dos mil, podrán correr a todos, pero la dignidad del maestro seguirá firme. Y aquí seguiremos luchando por nuestro pueblo, seguiremos luchando por nuestra sección 22 y seguiremos luchando por nuestros alumnos para que tengan mejores condiciones en sus aulas y en sus escuelas. Esta declaración la hizo durante la marcha que convocaron padres de familia de varios planteles educativos, así como organizaciones sociales. Esta marcha partió de la glorita Flor de Piña y terminó con un mitin en el Parque Juárez. Yepes Montero dijo que trabajadores del sector salud también participaron en la marcha como una muestra de respaldo hacia la jornada de lucha. Eso es una convocatoria, petición o iniciativa de los padres de familia, que nos convocaron y nos invitaban a hacer este tipo de eventos. Vemos que el día de hoy padres de familia de distintas escuelas del centro de Tuxtepec han salido a las calles, así como los alumnos, así como las organizaciones sociales, así como los compañeros de lista y de salubridad, y que hoy se están manifestando en contra de este mal gobierno, represor y que ha estado ofendiendo al magisterio de la sección 22 y al magisterio nacional. Al cuestionar al dirigente sindical sobre la llegada de fuerzas federales a Oaxaca y la posibilidad de que se llegue a presentar una situación similar a la del año 2006, respondió que esto es una muestra de que el gobierno federal utiliza la fuerza pública cuando no está dispuesto a dialogar. Las fuerzas federales es el aparato represor del gobierno, cuando el gobierno en el diálogo no puede dar el debate y no puede sustentar sus propuestas, o en este caso sus leyes, utiliza estas fuerzas para poder intimidar al pueblo e intimidar al magisterio. Nosotros sabemos a qué le arriesgamos, sabemos a lo que estamos expuestos, pero la dignidad del ser humano está por encima de cualquier cosa. Hoy el magisterio de la sección 22, los padres de familia, las organizaciones sociales, estamos dispuestos a todo con tal de defender los derechos laborales de los trabajadores y los derechos de nuestros niños, que nuestros hijos también son niños y que también ellos merecen respeto y que los derechos humanos se den las mismas garantías que a todos los demás. Por último, el líder magisterial dijo que con esta marcha se deja en claro que la sección 22 continúa teniendo la misma fuerza de siempre, a pesar de los comentarios que hacen tanto el gobierno estatal como el federal. Con edición de Eric García informó Jorge Acevedo.